¿Qué es la mochila de la mochila? ¿Qué es la mochila de la mochila? Y por supuesto nunca más del 10% del peso del niño. Si el niño pesa 30 kilos no debe de pesar la mochila más de 3 kilos. En cuanto al carrito, si el carrito se lleva de esta manera asimétrica, el niño se va tropezando con los bordillos, con las piedras del camino y va pegando un tirón con la espalda y eso le hace daño. El carrito se debe de llevar hacia adelante, hacia adelante. De esta manera se transporta la carga sin ningún problema para la espalda. La forma correcta de llevar la mochila. Adelante. Muy bien.